En el personaje latino, tengas otra vez estas características que es a los talentos, que es a los creadores y arquitectos, que podamos mantener esa línea y pues que te puedo decir feliz. Tú sabes cómo funciona este negocio. Primero es el piloto, luego es la primera temporada. Y después de que pasa la primera temporada, pues que a lo vez suceda una semana, entonces hablar de una continuidad, nosotros estamos haciendo. ¿Se acerla de septiembre? 29 de septiembre. 29 de septiembre, así es. Plática un poquito del ELECTRAS, ¿cómo compartes con ellos? Estás viendo que tomas fotos de tus compañeros, de VEN, está todo lleno de tierra. Estábamos filmando el primer episodio en un área muy diferente a Chicago, porque en la primera temporada era una serie muy urbana, todo ocurría en una ciudad, y aquí nos vamos completamente a un área rural del noroeste del país, en Estados Unidos. Y, pues, es más difícil. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir? ¿Qué hacen después de filmación? ¿Se van todos a dormir al hotel? Pues, realmente, son sesiones y son como procesos sumamente largos. Te puedo decir que los lunes empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 10 de la noche. Y ya un viernes empezamos el llamado a poco 4 de la tarde y lo terminamos casi 6 de la mañana. Entonces, generalmente siempre se puede convertir en algo sumamente largo, pero lo importante es que disfrutamos mucho trabajo. Eso es lo máximo. Sí, 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 sí. Nada de glamuroso. Bueno, glamuroso. Puede pensar que hay muchos glamuros, pero realmente hay mucho trabajo. Y también todo lo que ocurre previo a llegar al hotel, que es recibir los guiones, hay muchos cambios. Hay muchos cambios que van ocurriendo y tienes que actualizar con esos cambios. ¿Y cuándo estabas como temporada? ¿Sabes qué? ¿Va a ver el segundo lugar? Estaba en mi casa. Estaba en la Ciudad de México. Estaba con mi esposa, con mi hijo. Y pues sí, me dijeron que nos íbamos a incorporar a Vancouver. Pensábamos que sí iba a ser la segunda temporada en Chicago, pero nos dio mucho gusto porque va a ser un contraste entre la primera temporada. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me he visto el video donde estás? Cuando estás descargando, estás abriendo el niño. Estamos jugando, estamos jugando. Perfecto. ¿Cómo le haces? Es que te puedo decir. Sí, soy alitro venido del niño. Sí. Sensei. Luego, esto. ¿Qué estás haciendo más? Estoy haciendo un programa para National Geographic en México, que se llama La Ciencia de lo Absurdo. ¿Cuál ha sido el mayor mejor de tu carrera? Has hecho muchos personajes muy diversos en Paraguay. ¿Cuál ha sido el mayor mejor de tu carrera? Yo creo que cada uno tiene su competencia. Cada uno tiene... Platícame por aquí. No, 10. Mira, te voy a preguntar. Hace muchísimo la película que son por la dictadura perfecta. Sí, mi cantón. Eh... Buenísimo. Fue un personaje muy complejo. No solamente por lo que dice, sino por el contexto en el que me encontraba. Y por el país en el que vivía, y por el país donde lo estábamos filmando. Entonces, había algo mucho más complejo ahí. Eh... Que no tenía solamente que ver con el personaje, sino con todo lo que lograba. No solamente a la película, sino al país y a la historia. Eh... En este caso, en el exorcista, pues, hay otras complejidades y hay otro reto. Yo creo que lo importante es siempre buscar historias, buscar personajes que te saquen un reconforte. Que te hagan aprender algo. Y... Nunca perdés el hambre de seguir aprendiendo. Creo que yo creo que cuando pierdes ese hambre de seguir aprendiendo, Ahí es cuando... Cuando todo se va. Cuando todo colapse. Entonces, yo trato de seguir aprendiendo. O por lo menos trato de llegar a los proyectos pensando. Con esa mentalidad. De aprender algo en el proyecto. O aprender algo de mis compañeros. O fuera de escena. Siempre hay algo importante que... Que ver. Y hablando de estas tenebrosas, para finalizar. ¿Cuáles han sido los demonios de los cuales tú ha entendido el concepto? Hablando de demonios con el exorcista. Los impuestos. Los impuestos. ¿Vamos? Sí, ¿no? Para todos. Es inevitable. Eso es inevitable y hay que estar como muy, 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 muy en regla. Sí. Porque si no, esos te atacan y no te dejan. Eh... Yo creo que... Todo el mundo. Todo el mundo. Eh... Yo creo que... Creo que ese es el principal cometido de esta serie. No solamente atacar a los demonios externos o a todas esas entidades. Sí. Esas entidades negativas que existen ahí. O que nulan. Sino también los mismos demonios que nosotros tenemos. Y los demonios que nosotros tenemos que exorcizar. Ya. Por eso estamos aquí. Y por eso estamos en el proceso. Pero... Para llegar a una mejor vida. Exactamente. Yo creo que... No sé. Hay muchos. Y... No sé. Me da un poco de fútbol hablar de mis demonios aquí. Pero... Yo creo que... Los miedos. Como los miedos naturales que todos los seres humanos pueden estar. Pero el de mayor demonio estará en tu pantalla el 29 de septiembre. Es que no te pierdas a Poncho Herrera que regresa más fuerte que nunca. Muchas gracias. Muchas gracias. Y felicidades por todo el éxito. Eres un orgullo de verdad. Muchas gracias. Fácil en tu trabajo. Muchas, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Dulce. Te lo agradezco. Un placer. No, sigo todos tus trabajos. Me encanta. Muchas gracias. Alfonso, tenemos una más. Para América. Alfonso. Muchas gracias. Alfonso. Puedes saludar a Carmen Ramírez. Te está viendo en vivo. Te está viendo. Te está viendo en vivo. Carmen Ramírez. Muchos amigos. Fíjate mucho. Gracias. 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 Aquí hay. Otra vez. Te está viendo en vivo. Te está viendo en vivo.